Agradezco a nuestra amiga Erlinda Quezada, luchadora, guerrera, amiga, madre, compañera, para que nos hable un poquito de su experiencia. Gracias, Erlinda. Gracias, Jane. Muy buenas tardes, jóvenes. En esta tarde, para mí es un placer compartir con ustedes y estar en esta institución. Mi hijo menor fue egresado, o es egresado de esta institución y en este momento está terminando sus estudios en ingeniería agrícola. Así es de que me trae muy lindos recuerdos el liceo, este liceo y todo el proceso que él estuvo aquí y los años que él estuvo. Pues jóvenes, yo sé que tal vez están con un poquillo de frío, cansados, pero lo importante es que están aquí y yo quiero regalarles un poquito de lo que he podido vivir en una, decía Jane, en un proceso de defensa también del recurso hídrico. Hoy hemos hablado del agua y dichosamente pues agua es lo que nos está sobrando, ¿verdad? Eso es lo que ha sobrado el día de hoy, agua. Pero qué importante este tema porque a veces el tener tanta agua para nosotros es como, sí, hay agua y ¿por qué nos preocupamos tanto? Y quizás muchos de ustedes, yo casi me atrevería de que la mayoría, cuando se cepillan los dientes, ¿qué hacen? Encierran el tubo, lo tienen abierto, abierto, ¿verdad? Así, abierto porque nadie se preocupa de que puede llegar a faltar el agua. Bueno, ustedes vieron todo lo que nos decía la muchacha anterior, doña Gabriela, cómo el agua en algunos lugares ya no es tan fácil que las pegan. Y yo quiero hablarles de una situación que se ha venido dando, por lo cual el agua se ha contaminado. Y es que esta zona es una zona de desarrollo agrícola, ustedes saben que la mayoría es un desarrollo agrícola. ¿Y cuál es el producto que más se conoce en la zona que hay de exportación actualmente? Un premio a quien nos diga. ¿Cuál producto agrícola es el que más se desarrolla actualmente en la zona de Pocosí, Huás? La piña, ¿verdad? El banano y la piña ahora. Y precisamente se empezó a expander en un momento la producción bananera y actualmente la producción de piña. La piña es un producto delicioso, muy rico, ¿verdad? Para comerlo. Pero también desde una práctica como la que se está desarrollando, que es un monocultivo extensivo e intensivo, ha causado muchos problemas. ¿Y cuáles han sido los problemas que se han causado? Los problemas de contaminación, muchas veces del agua y del suelo. Entonces, precisamente de eso es que quiero yo hablarles. Y más que hablarles, yo ahora les voy a proponer, vamos a ver un pequeño video dentro de un momento y después ustedes pueden hacerme las preguntas que quieran. Bueno, yo estoy en la municipalidad de Huásimo, soy regidora actualmente y una de las preocupaciones que más tenemos nosotros es que el agua, o sea, la parte sur del cantón de Huásimo y Pocosí son los lugares donde están los mantos acuíferos. Hace, como en el 2001, hubo un proceso de una lucha para que no se instalara una hidroeléctrica porque también iban a causar problemas a las aguas, se ponían en riesgo esas zonas. Hubo que hacer una consulta popular, esa consulta hubo una votación, como cuando se hacen las elecciones y el cantón de Huásimo, un 99.90, dijo que no quería una hidroeléctrica ni que se pusiera en riesgo el agua que es el líquido vital para los cantones, para toda la población. Entonces, por ese lado, pues, como regidora tenemos que respetar un mandato de la comunidad de que no se contamine el agua. Luego, siempre se nos instalaron algunas plantas y algunas fincas de producción agrícola en la parte sur. Hubo que hacer todo un proceso con ellos para convencerlos de que no era la parte más idónea. Bueno, por el diálogo no pudimos hacerlo. Se rompió el diálogo y llegamos hasta procesos judiciales en estas empresas y actualmente las tres empresas que estaban en la parte sur, en la parte donde están los acuíferos, salieron de ese sector. Eso, pues, es un proceso muy grande que se dio. Entonces, el gobierno local pensó que, viendo que se ha consultado ya a la comunidad y la comunidad prefiere tener el agua o cualquier otro producto en esa zona, pues, se planteó hacer algo que le llamamos una moratoria. O sea, que no vamos a permitir que se instalen ni plantaciones piñeras, ni bananeras, ni producción hidroeléctrica en esa zona para proteger el agua. O sea, todo aquello que atente contra la contaminación del recurso hídrico. Entonces, eso es una de las políticas que estamos manejando, que estamos trabajando y por esa razón, a veces, ha habido mucha discusión, ¿verdad?, de que se contamina, que si bien es cierto, las plantaciones piñeras generan algún tipo de empleo, también generan otro problema que es la contaminación y la destrucción. Entonces, no es que estemos en contra de que se produzca piña, pero sí en contra de que se vayan a destruir los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico. Y en este proceso hemos venido acompañando a las comunidades en sus luchas, porque en realidad la comunidad es la que dice si quiere o no quiere el proceso. Muchos jóvenes como ustedes, muchas señoras y señores como los padres de ustedes, han estado involucrados en este proceso y por eso hoy les quería compartir un poquito con un pequeño video que está ahí. Vamos a ver si lo podemos escuchar. Joven, podemos poner el video para ver. Y así ustedes le pongan mucha atención, ¿sí? Y luego puedan hacer las preguntas que ustedes consideren, si tienen dudas, yo no sé si algunos son de las zonas donde se produce piña. Sí, hay algunos de ustedes. Bueno, vamos a ver. ¿Tiene volumen o no? Bien. Me imagino que no es nada nuevo para ustedes ver las piñas, ¿verdad? Muchos de ustedes me imagino que están por ahí y que se ha expandido especialmente en el Pacífico Sur y el Caribe Norte. La agroindustria de la piña en Costa Rica ha sido ampliamente cuestionada por el agresivo uso de agroquímicos y mal manejo de la tierra. Entre los agroquímicos más cuestionados están el diurón y bromacil, mismos que fueron encontrados en los acueductos de la comunidad de la Puebla, en porcentajes que los afectados aseguran son peligrosos para la salud humana. El caso del bromacil es una herbicida, que lo usamos ciertamente en la actividad piñera, pero le puedo decir que hay agroquímicos muchísimo, no más, muchísimo más peligrosos que el bromacil, que se usan en otras actividades productivas del país y que nadie, nadie ha dicho absolutamente nada. Según un documento de la UNO emitido en 1999 sobre la aplicación de plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio internacional, en países como Alemania, Eslovenia y Suecia, se prohibió el bromacil y en Belice se restringe solo a cítricos. El estudio subraya su preocupación por la contaminación del agua subterránea y por sus cualidades carcinógenas, es decir, la posibilidad de cáncer en quienes tengan contacto con este químico. Los químicos que esta gente utiliza aquí no son químicos normales, son químicos que hasta en otros países es prohibido, como es el bromacil, es prohibido, ¿por qué tenemos que venirlos a usar aquí? El problema aumenta ante la falta de control y omisión de permisos indispensables para el funcionamiento de dichas empresas, ya que gran cantidad de piñeras no cuentan con viabilidad ambiental. La empresa agroindustrial Tico Verde S.A., ubicada en la Perla de Guásimo, en Limón, opera desde hace tres años sin permisos del Ministerio de Salud ni del Ministerio de Agricultura y sin la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Ambiental. Entonces, ¿a dónde está el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno? Los está matando y a los pobres los está matando y las piñeras son muertes. En 2007, la CETENA informó sobre erosión de suelos y contaminación en aguas superficiales y ordenó el cierre de Tico Verde por tercera vez. Sin embargo, devolvió los permisos de operación, afirmando que la empresa cumplió con las medidas de mitigación. El problema que tenemos ahorita es con CETENA, porque la CETENA viene, saca tres resoluciones, donde dice que esa piñera no puede estar ahí porque está mal ubicada, porque los factores de sedimentación son graves, el factor de contaminación a cuerpos de aguas grave, por una serie de cosas la pendiente estobra. Y ahora, el viernes, dio un giro de 360 grados y dice que la piñera puede ir trabajando. Ante la preocupación de la comunidad, el Consejo Municipal de Guasimo clausuró el 5 de abril del 2008 la empresa hasta que no se cumplieran con los estudios de impacto ambiental. La municipalidad presentó junto con la comunidad una revocatoria al fallo de CETENA a fin de que el órgano explique el sentido de su sentencia. Por su parte, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, Canapet, dicen estar haciendo cambios en las prácticas de producción. Por ejemplo, la finca Agroindustrial Bananera del Caribe se encuentra en un proceso de reducción del uso de agroquímicos. Precisamente esta semana estamos iniciando la implementación del proceso y esperamos en el primer año poder reducir en un 30 a un 35, 36% el uso o la dependencia de agroquímicos haciendo uso de productos biológicos y en alguna medida de algunas sustancias orgánicas que ya se están probando en la actividad piñera. Hemos logrado una reducción de casi el 80% del uso de bromacil y solo lo usamos una vez cada tres años al inicio de la plantación para hacer conciencia en que sí se puede producir causando el mínimo daño al ambiente. Decir que podemos reducir 100% el daño es imposible. El mercado a nosotros nos está exigiendo que usemos productos más amigables. Realmente es un cambio de mentalidad. Es producir un poquito más con armonía con el ambiente. Sin embargo, ¿a qué se debe? Debe ser a los clientes, al mismo mercado que nos están obligando a hacer un cambio. Ahora sí, lo había apagado. ¿Qué les pareció? ¿Lo conocen? ¿Han visto esas cosas? No. Sí, algunos sí. ¿Te he visto piña nada más? Bueno, ¿cuál era el agroquímico del que hablaba el señor de que casi ya no lo usan, según ellos? Y el más peligroso. ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo vio usted que decía? No. Ah, ya, ya. Yo creo que después les vamos a hacer un examen. Hay un agroquímico de que se hablaba mucho, que dice que incluso puede ser cancerífico. ¿Cuál era? ¿Quién dijo que sí? El bromacil, ¿verdad? Que decía ahí. Pero el problema es eso, ¿verdad? No es la producción en sí, sino los tipos de agroquímicos que se utilizan y el sistema que utilizan. Porque esos agroquímicos se concentran en el suelo y en la zona donde estaba esa empresa que salía ahí. Agroindustrial Tico Verde es una finca en mucha pendiente. ¿Y qué sucede cuando hay pendiente y llueve? Entonces empieza a lavar, ¿verdad? Entonces eso es lo que ha causado la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Que es lo que nosotros en este momento, como gobierno local, queremos evitar a toda costa y por eso tenemos políticas diferentes en la parte sur, que es la parte más alta y además donde están los mantos acuíferos. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo con la contaminación en otros sectores del cantón. Pero sí, por lo menos en esa parte, que es la parte donde está el agua, garantizar que esa agua sea 100% potable, que no se contamine y podamos siempre seguir teniendo el agua que ha tenido por tradición el cantón. Entonces esa otra cosa que ustedes vieron ahí, hay unas fincas que hacen más esfuerzo que otras. O sea, sí se pueden hacer cambios y seguir produciendo. Me imagino que muchos de ustedes, como decía el profesor hace un rato, van a ser los profesionales a muy corto plazo, porque ya ustedes ahorita, bueno, algunos ya casi salen del colegio, otros también están apenas ingresando y van a llegar a ser o los agrónomos que van a estar ahí o los regentes ambientales haciendo los proyectos para mejorar, que yo espero que sea siempre para mejorar. Por eso es que nosotros, cuando nos invitan a los colegios, nos gusta mucho, porque es decirles a ustedes que van a ser los futuros profesionales de este país o los futuros políticos, o quizás aquí en este liceo tengamos un futuro, sea de este liceo de donde se preparó el presidente o la presidenta de la república y tiene que tomar decisiones, tiene que tomar decisiones de qué tipo de desarrollo es el que queremos. Hoy hablábamos mucho en una gira que muchas veces nosotros decimos que queremos ver los cantones desarrollados con muchas cosas, pero ¿qué es realmente lo importante para nosotros? ¿Perservar una vida sana o tener un desarrollo ficticio donde todo mundo tenga que tomar agua contaminada, que tenga que estar yendo a los médicos? O sea, lo importante es tener una vida plena y disfrutar de ella, no un desarrollo que nos vaya a poner en riesgo. Entonces, esa realmente es nuestra preocupación, tener en el cantón esas políticas para que se desarrolle el cantón, pero de una forma más sostenible que permita tener menos contaminación en los mantos acuíferos. Y para concluir, yo quería hacerles una pregunta. ¿Ustedes algunos han ido a donde están las aguas de este cantón? ¿De dónde llega el agua a Pocosí, a Huápiles? ¿Alguno tiene idea? ¿Ninguno vive por el sector de Bellavista? ¿Sí? ¿No? Ninguno tiene idea, sale de la cañería y punto. Es importante quizás en algún momento que ustedes como colegio, bueno, es una inquietud que les dejo, que el gobierno estudiantil tal vez organice una gira y pueda, por lo menos para que ustedes se den una idea de qué es las fuentes de agua de donde viene toda esa agua que nosotros consumimos en las familias y en las casas para tener un poquito más de conciencia de proteger esa agua. O sea, yo creo que, ojalá que de aquí en adelante ustedes ya no dejen el tubo abierto cuando se cepillan los dientes, ya que todos se rieron. Yo me imagino que todos dejan el tubo abierto mientras se cepillan. Y eso, pues, estamos botando el agua que otras comunidades no tienen. No sé si alguno tiene alguna pregunta o cero preguntas. Bueno, yo creo que la dejaríamos ahí. Tengo otros videos, pero ya, pues, debería cansarlos mucho. Y creo que hay otras personas que vienen para acá. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde y que disfruten de este tiempo de colegio, que es el tiempo más bonito de la vida de los seres humanos. Chao. Muchas gracias, señor Linda. Un aplauso, pero con más ganas, muchachos. Esta mujer todos los días está al frente de la lucha de la municipalidad a favor del agua. Entonces, de verdad, ella se merece un gran apoyo. Bueno, muchísimas gracias por la atención brindada. El compañero que nos va a hablar ahora es un gran dirigente comunal también. Él ha hecho y liderado una de las organizaciones comunales que está llamando la atención a todo el resto del país. Lo que está ocurriendo aquí en Pocosí se ha vuelto foco de atención para otros cantones. Él ha trabajado un tema que se llama territorios seguros. Estamos hablando de seguridad ciudadana, estamos hablando de evitar que me maten, que me roben, que me asalten, ¿verdad? Pero resulta que es tan efectiva esa organización que los ambientalistas queremos coger la forma en que ellos han trabajado y adoptarlos nosotros. Entonces, estamos preguntando a Carlos, pero ¿cómo es que ustedes se organizan para proteger a las familias y a las comunidades, para nosotros también organizarnos y proteger el ambiente? Entonces, vamos a ver, lo que ellos hacen es muy innovador, muy diferente. Entonces, vamos a, en pocos minutos, escuchar la charla de don Carlos Campos. Un aplauso, por favor, para el compañero. Y un aplauso para ustedes, porque son muy buenos chicos y ponen mucha atención. Muchas gracias. Gracias.